24 de diciembre, tras hacer la meditación escuchar vuestras propuestas para Bea por tu sueño, un poquito de ejercicio, fútbol. El día se lo ha hecho empezar, espero que lo disfrutéis. Agradecer a todos los que habéis participado mandándome vuestras propuestas para el primer single del proyecto solidario Bea por tus sueños, deciros que me lo habéis puesto muy difícil y que en la web veaportusueños.com acabo de subir un listado con la gente que continúa con opciones. Mucha suerte a todos y un fuerte.